Tu cuerpo tiembla cada amanecer Y con tus ojos miras al aire Si fuera como el ser Cuando el amor nació Estar como esta lluvia todo Soñarte nunca más Cuando el amor nació Tu sentimiento es como un sueño Que pueda terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo vivo ahora por ti conmigo Amor, amor Te debo todo lo que yo sentí Y aunque el amor no pueda ser Yo quiero que tu hombre Noche de luna fue La noche que me amó La noche que tus brazos me abrigó Cuando en la oscuridad Sus ojos visorán Nunca les decía No te dejaré de amar Maldita luna Con ti que es el amor Con tus manos blancas Nacidas nacidas Y la paz Con tu amor Con tu amor Hoy recuerdo a Su risa de niño Como ayer Adolesce Mecar disay least Pero yo me abrigo hoy A descubrir la detención Aunque las CNN que el silencio del pastor Los chistes tan absurdos, adolecen tres tiernos Con las últimas monedas que en el pocillo le quedaron Y me dejamos dar, si andas con el mando De montaña mi canción, y que nunca te las trajes Tu beso, eso es con Dios Si eres gracia, mi fuerza va a despedir Y descansarás, agresiona mi cintura Que pongas cerrando, vamos a instruar Vamos a bailar La, 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 la Pero, ahora, ya, la, 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 la Mira mi ángel No tengo que dejar y hay que hacer los métodos perderos de tu madre Mírame Desde cuando quiero acabarme y tu mirada me fuerte y yo me lo perdí Mírame, soltos Desde cuando siento un ser Mírame, soltos Mírame, soltos Desde cuando quiero decirme oír Ay, yo te quiero y no podría dormir Si tú me vas y ya no estás Mírame, soltos Mírame, soltos Mírame, soltos Mírame, soltos Si tú me ves y te tienes amado a morir me quiero Porque las dos hermanas miran contigo hasta el día de hoy Con nuestro amor que estamos juntos a los dos Porque el tujado de la mano va a estar en el mundo igual Siempre seremos la pareja y será la mujer No, 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 no.